¿Qué es la conciliación obligatoria para el sector de corta, medir y larga distancia? Hasta las 24 horas del día de hoy está la conciliación obligatoria para el sector de corta, medir y larga distancia. Bueno, pero en el transcurso de hoy se mantendrá reunión en el Ministerio de Trabajo Nacional entre nuestros paritarios y el sector empresario. Lo que suceda ahí dependerá de la medida de adoptar a partir de las 0 horas del día de hoy. Lo que estamos esperando es que se nos otorgue lo peticionado. Bueno, de ser así quedará sin efecto la medida anunciada de media acción sindical y bueno, de no ser favorable a la respuesta, veremos lo paso, se valora en el Consejo de Trabajo Nacional, lo paso a seguir. Lo que va a haber mañana ya es clarificado qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. No necesariamente se tiene que adoptar la medida a partir de las 0 horas de hoy. Lo que sí se definirá, qué medidas se adoptarán. Puede ser de que sea a partir de las 0 horas como puede ser que sea anunciada medida en plazos más adelante. Argentina. Argentina. Chau. Chau.